Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una variante de una moneda argentina de un peso de la década del 70. Las monedas de peso ley se acuñaron entre los años 1974 y 1975 y la variante es del año 1975. Esta moneda tiene un peso de, todas estas que se acuñaron entre el 74 y el 76, tienen un peso de 5 gramos, un diámetro de 22 milímetros, un grosor de 2 milímetros. Fueron acuñadas en la casa de moneda de Buenos Aires y de Chile y son de bronce aluminio con un 92% de cobre y un 8% de aluminio. Bueno, ahora bien, la variante se da, como están viendo aquí, estas son todas monedas del 75, buscando la variante esta que yo les digo, se da en el Sol de Mayo. Esta es la que tengo en el mejor estado, que es un estado, miren, sin circular, el brillo original. El Encanto no, el Encanto, vean que tiene algunas manchitas. Y acá está el Sol de Mayo y el Sol, la variante, esta es la normal, la moneda normal, y la variante es un Sol chico y bordes gruesos, que se da justamente en la moneda del año 75 según el catálogo de Hanson. Y esa moneda, que tiene esa variante, según el catálogo de Hanson, en un estado sin circular, tiene un valor de 10 dólares. Ahora bien, ¿qué les quiero mostrar yo? Que no tengo esa variante. Sí encontré esa variante, pero en la moneda del año 74. Ahora les voy a mostrar cómo se tendría que ver el Sol. Esta es la moneda del 74 y el Sol de Mayo en la de 74. Miren, el borde es diferente que esta. Es un borde grueso. Y el Sol, bueno, en este caso yo tampoco lo veo más pequeño, pero el borde sí. Y la diferencia es porque, miren también los ojos del Sol en la del 74, cómo se ve claramente, a diferencia de la 75, el ojo la diferencia. Ven que está más marcada la acuñación del ojo. En la del 75 se ve un ojo más natural y en esta aparece un ojo ciego en la del 75. Y en la boca, esta podemos ver una boca con un gesto más extraño y esta una boca más chica con un gesto más relajado. Ven la diferencia en el borde, es lo más principal que les quiero mostrar, de esta del 75 con respecto a esta del 74. Así que bueno, si les gustó este video sobre esta variante del 75, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios si ustedes habían escuchado hablar de esta variante, si tienen monedas de un peso de Argentina del año 75, o del 74 o del 76. También quiero aclarar que este valor de catálogo de 10 dólares de Hanson también es bastante relativo, dado que no conozco personas que estén por pagar 10 dólares por esta moneda, aunque tuvieras a variante y estuvieras en circular, dado que son monedas muy comunes, se acuñaron muchos millones y solo para pagar 10 dólares por una de estas monedas es algo bastante exótico, bastante raro, dado que justamente les digo que no es una moneda extremadamente rara y es una variante, no es un error. Así que bueno, como les dije, si les gustó el video, me gustaría que me dejen un like, que me dejen en los comentarios eso mismo que les dije de esta moneda del 75, si la tienen, si tienen la variante, que compartan el video, y lo más importante es que se suscriban a mi canal, dado que solamente el 13% de las personas que lo miran están suscriptas, la suscripción es totalmente gratuita, y a mí me ayuda un montón para seguir mostrándole videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales, inversión en metales, inversión en criptomonedas y demás videos. Para más contenido y consultas pueden seguirme al Instagram del canal, que es arroba Fernando Argento Monedas, y si quieren que el canal crezca todavía un poco más, me gustaría que miren las publicidades que aparecen al inicio, al final, y en el intermedio de los videos. Nos vemos en la próxima, hasta luego.